Tengo la habitación un poco en la mierda, tipo, está lleno de polvo, tal... Y yo soy alérgica al polvo, en plan, me puedo dar un Harry aquí, but I don't care. Es como que cuando tengo examines siento que si limpio la habitación es tiempo perdido que podría haber empleado en estudio. Es como que nunca limpio, pero tampoco estudio, tipo, es como que no hago nada. Bueno, es muy difícil de explicar, pero ya limpiaré cuando me vaya, porque en dos semanas me voy a Valencia, así que en dos semanas limpiaré esto y me iré. Que luego tengo que volver, bueno, esto es una historia, claro, tengo que volver para hacer una recuperación. Chicos, no suspendáis, porque si no, luego tenéis que... Que espero que no se me quede ninguna de este cuatri, porque si no tengo que volver en julio, con L. Si pasa eso, es que no recupero, en plan, a chucar. Bueno, a lo que voy, que empiezo exámenes. Empieza básicamente mi segunda semana de exámenes de todo el año. La primera la grabé y he dicho, pues la segunda también la grabo. Así que nada, esta semana tengo tres y la semana que viene tengo dos. Que en realidad los más chungos son el de mañana y el del jueves. Entonces como que el jueves yo ya me relajo, ¿no? Tipo, yo ya estoy como en mi salsa. Pero vaya, que hasta ahí, pues hoy y mañana me toca sufrir y me toca estudiar. Pero hoy es una presentación, así que súper chill. La verdad es que la llevo bien, me queda repasarla. En fin, es presentar los trabajos que he hecho durante el curso. Y es, en plan, no hay nadie en clase, solo está el profesor. Es como bastante tirado, ¿no? Like. ¿Por qué ponerme nerviosa, boludo? No. No. Y el profesor dijo, elijan una hora para hacer la presentación. Y yo dije, ponme la última. Ponme la última si practico. Me enrolla mucho, ¿no? Bueno, vamos, vamos. Let's go. Recordad que compré cápsulas porque me queda una y que no puedo sobrevivir, ¿sabes? La gente dice que ya ha llegado la época del café con hielo. Yo pensaba que esa época era todo el año, la verdad. No me creo que ya por fin voy a empezar el examen. Amazing. Bueno, voy a estudiar esta exposición, ¿vale? Porque no tengo ni idea y tengo que hacerlo bien. Tengo un poco la sensación de que voy a improvisar toda la presentación y no me arrepiento de nada. Creo que lo puedo hacer bien improvisando, pero vaya, que si se me olvida algo, it's like so pissed off, que es... No sé. Bueno, yo soy Marrubio y este es el porfolio que voy a presentar con todos los trabajos que he hecho durante el curso. Bueno, primero de todo, antes que estudiante, también soy creadora de contenido. Creo contenido en internet desde los 13 años. Es algo que siempre me ha apasionado, al igual que la fotografía, por lo que me ha parecido, pues, unas clases interesantes que creo que puedo aplicar mucho a lo que es mi futuro o a lo que... Estoy haciendo como que esto es mi pizarra. Bueno, sin apenas experiencia en el mundo del diseño, esto es un... Sin apenas experiencia en el mundo del diseño, esto es un... Empezando de nuevo. Hola, yo soy Marrubio y, bueno, voy a presentar... Os... Voy a presentaros... Hola... 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 Bueno, ya me dejáis sola porque estoy nerviosa. Es que os veo y me pongo nerviosa, en plan, no me juzgéis. Stop judging me. Ya me juzgará el profesor y espero que lo haga... Espero que me juzgue bien el profesor porque no estoy nada preparada y lo dejo todo un poco en manos de... Que estoy la primera en el horóscopo. Es que los Leo estamos los primeros esta semana en el horóscopo. Y es mi semana de exámenes. Es que... Espero que... Eso, eso. Espero que me ayude un poco. Deseame suerte. Luego tú y yo nos iremos de cena. Porque nos lo merecemos. Me estoy... ¿Me he echado todo el primer? ¡Hostia! Casi me acabo el primer con la tondería. Me estoy maquillando porque, claro, una presentación, pues... Tengo que estar guapa. Atención a la conversación. ¿Ya has expuesto? ¿Ya es tú? No, ¿qué tal? En el aula de siempre, sí, está poniendo notas altas, así que no te preocupes. Bueno, bueno, bueno. Lo tenemos hecho, chicos, lo tenemos hecho. Ya estoy maquillada, por cierto. ¡Uf! ¿Qué zoom es este? Voy a vestirme y nos vamos a ello. Voy a improvisar muchísimo, pero bueno, yo creo que lo tenemos, yo creo que lo tenemos. ¡Let's go! Primer examen. Me voy. ¡Let's go! Hope you're fine, ain't got time, to do everything you said you would. Son las cinco y media de la tarde, he empezado bastante tarde a estudiar. Me dispongo a estudiar ahora mismo. Me voy a hacer un café, si no rompo un vaso. Me voy a hacer un café porque me queda una tarde muy larga, sinceramente. No preguntéis por qué voy con sudadera, la verdad. O sea, es que aquí el aire es un poco raro porque lo pongamos a la temperatura que lo pongamos siempre hace frío o hace calor. Bueno, es... It's not our choice, you know. Es exagerado lo bueno que está, es exagerado. Es que ojalá poder haceros un café ahora mismo, en plan, ojalá poder hacerte este café y que lo pruebes para que veas que no estoy loca. Bueno, estoy aquí a punto de estudiar y estoy feliz porque, bueno, no os lo he contado porque me he ido directa a la cama porque estaba reventada. Pero nada más hacer la exposición, el profesor me ha dicho que he sacado buena nota. Y tú dirás, ¿qué es buena nota? Pues nada, me he puesto un 8 con 8, en plan casi un 9. Y ha sido porque he ido demasiado rápido. Pero, joder, tengo una excusa. Iba rápido porque, tío, detrás mía había dos chicas y como que las presentaciones iban en retraso y me sabía mal y yo como que me he agobiado y lo he hecho muy rápido porque quería que entrasen ya. La cuestión, que me ha puesto un 8 con 8 que está muy bien, yo creo, ¿no? Bueno, los dos mejores documentales del mundo, uno se llama Animal y otro se llama El planeta o la Tierra. ¿Me estás recomendando documentales de animales? Sí, pero no es como un documental, es como que... ¿Dónde estás? Literal, llevas una conversación de animales de una hora casi. Si estáis tristes, mirad los documentales de animales. Debería estar estudiando y me está contando su vida, literalmente, sobre documentales de animales. Es lo que toca, importancia lo importante. ¿Estudiado algo? Bueno, algo he estudiado. Pero me entretenía un poco con TikTok, un poco, dos horas después. Bueno, no pasa nada. ¿Al ver si es sincero? Pues sí, porque la sinceridad de todos. Habrá gente peor, yo siempre pienso eso, que habrá gente peor. Claro que sí. Pues eso sí. Se me va un poquito la olla, pero bueno. Es que tengo que dormir mis horas porque es la 1 y 20 de la mañana, pero yo necesito dormir. Me pongo alarmas. Esto es porque no me levanto, en plan, literal, soy capaz de apagar todas estas. Siempre me pongo justo hasta la hora que tengo, en plan, para entrar a clase, que son las 8. Eso, porque claro, si no me levanto ya a esa hora, pues obviamente me pierdo el examen. Así que, nanit. Bye, 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 bye. Good night. Buah, me he levantado un dolor de garganta. Me voy a tomar un vaso con miel y luego ya un café para despertarme, pero necesito miel. Yo ya estoy panicando por si me pongo a toser a mitad de examen, porque me da pánico toser en los exámenes. Me da pánico porque la gente te mira. A estudiar. A tupe y... ¡Gracias! Me voy a hacer el examen. Deseadme suerte. Va a salir bien. Me acabo de comprar un monster para sobrevivir hoy. Vale, lo intento, pero queda como no trabajado. Ya, pero bueno, tú intentarlo. Yo, por ejemplo, voy a hacerlo con una arquitectura web de Photoshop, Illustrator y así. Entonces, y voy como a usar la misma plantilla, pero está bien. Me veo mal como mierda ahora mismo. Pero no me importa, en realidad. No os he contado cómo ha ido el examen de hoy porque básicamente no me apetecía hablar del tema. El examen iba perfecto. Os juro que no había hecho un examen en plan, lo he acabado y he dicho, wow. Y luego he hecho lo que hace cualquier estudiante de ponerse a contar los puntos de las preguntas para ver qué nota podía sacar, ¿sabes? En plan, reduciéndolo todo. Y esto, que estoy viendo las preguntas y llego a la segunda y digo, esto vale muchísimo. En plan, valía como tres puntos y era una pregunta tipo test tiradísima. Bueno, pues me ha pasado lo peor del mundo. Y es que esa pregunta era redactada. Lo que pasa es que literalmente había, el profesor ha puesto el mismo formato de las de test. Bueno, en plan, es que daba confusión. En plan, daba a pensar que era una pregunta de test y era redactada. Os lo juro que yo he salido del examen y no sabía qué pensar. Digo, si la única estúpida me ha caído en esto. Luego Carlota me ha dicho que el año pasado le pasó lo mismo a una amiga suya porque se ve que ha puesto el mismo examen. Yo no entiendo nada. Y ya no me he sentido tan paleta. Pero es que en plan, literal que yo pensaba que era de test y era teórica. Entonces, dice el profesor, quedan tres minutos. Y justo en ese momento me doy cuenta. Y claro, en tres minutos pues no he podido salvar mucho. He escrito en plan, la pregunta estaba tirada. Entonces, he escrito lo que he podido, pero no lo he acabado. Es que no lo he acabado. En plan, si suspendo este examen es por no leer bien y por tener un profesor que no sabe redactar exámenes. Porque os lo juro por mi vida, que daba confusión. He llamado a mi madre en plan, no sé qué ha pasado. No, perdón. Yo no me voy a lamentar, ¿saben? No me voy a lamentar. De hecho, voy a comer estas gachetas. Y si suspendo es por no leer bien. Mira, de los errores aprende. En cinco minutos empieza la premiere de Stranger Things en Callao. Se hace aquí en Madrid. He de deciros que me habían dado... Esto no sé si lo puedo contar, pero me la suelo. Me habían dejado hacer como una cosa especial en la premiere que no puedo contar porque al final se canceló y ya no lo puedo hacer. Y iba a ir a propósito para eso, pero en realidad no debería porque tengo exámenes. Pero bueno, igualmente me dejan ir de invitada. Lo que pasa es que he tenido que decir que no porque... Ante todo, boludo, yo soy una chica responsable. Aunque no lo crean. Que sí, que quiero ver a los actores. Pues me hace ilusión. Pero ya los veré por TikTok, como todo el mundo. Porque van a hacer un directo así que me lo voy a tragar entero. ¡Aaah! Bueno, chicos, en breve los tendremos aquí. Podemos hablar con Charly. O sea, es maravilloso esto, eh. De que puedan venir a España y estar aquí con nosotros. Hemos tenido que apartar el móvil del alcance de Carlota porque si no, no se concentra. No voy a conseguir esto, lo tengo claro. Tú dadme a mí explicaciones de estudios. Hombre, yo llevo estudiando aquí toda la tarde, eh. Por favor. Se ha visto el directo entero de Stranger Things. ¡Dos horas! Desde las 7, para ser exactos. Y ahora son casi las 10. Pero... Eso no significa que yo ahora... Voy a estudiar y voy a sacar una notaza. Porque todo se puede hacer en esta vida, chicos. Aparte tienes una alzita. ¡Hostia! Me he servido todo el agua. ¡Copy! A ver, no me queda tanto. Bueno... Sí, me queda así. Yo creo que si nos ponemos a las... 11... Ya está hecho. Hay una luz, chicos, que parece que estemos en Stranger Things. Os lo voy a enseñar. ¿La habéis visto? ¿Veis? Hora de cenar pasta viendo YouTube. I'm going to Australia. I'm going to Australia. Buenos días. Vale, acabo de salir de hacer un examen y estoy yendo a por un Starbucks. Era el último así, que me parecía como más difícil. Así que es un poco celebración, ¿no? Esto. Hoy no he hecho absolutamente nada. Porque el examen que tengo mañana es de inglés, así que... Y pues nada, no voy a hacer mucho más. Estaba editando un vídeo que tengo que subir este domingo. Así que ya. Eso es lo que he hecho hoy. Editar. Y ahora lo que voy a hacer es cenar. Porque ya es súper tarde. Se las 10 de la noche. Así que ceno. Me voy a dormir. Y mañana más. Mañana es un día un poco triste porque me despido de un amigo que habéis visto por aquí, por el canal. Es Isaac. Los que me seguís por otras redes como Instagram o veis mis vídeos de YouTube desde que vine a Madrid, sabéis que hice un amigo mío que estudiaba conmigo que se llama Isaac y que básicamente pues el año que viene ha decidido cambiarse de carrera y no se va a quedar ya más en Madrid. Así que bueno. Mañana lo que vamos a hacer va a ser como sorprenderle un poco, en plan vamos a hacer un plan guay con él porque ya es como la última vez que vamos a estar todos juntos en Madrid hasta el año que viene, a saber cuándo, porque no sé cuándo vendrá a vernos. Y eso que es muy triste, pero voy a intentar no pensarlo, aunque da todo el verano por delante. El año que viene lo voy a echar mucho de menos, pero es lo que hay, ¿no? Es el ciclo de la vida. Hay personas que pasan por tu vida, que están todos los días contigo y de repente no están tanto y tienes que mantener pues la amistad por otro lado. Y eso que me voy a cenar porque me vuelvo de hambre. ¡Buenos días! Aquí comiendo con esta gente. ¡Para! ¡Para un segundo! ¿Qué? ¡Pártelo en tres! ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto se puede partir que son patatas? ¿Qué hacéis? ¡Para! No lo estamos haciendo muy bien. No, cogemos cada uno lo que quiera. Al punto, chavales. Porque echa es para el muser. Yo me la he pedido echa. Ya, por eso. Estamos deshidratados y vamos con esto. Yo creo que la gente no es consciente del calor que hace en Madrid. Es exagerado. Voy a palmar en cualquier momento. Si muero, al menos muero en Madrid. Claro. Y acompañada. Y acompañada. ¿Tú tienes algo que añadir de tu estancia en Madrid? Que me voy ya. Que me voy. Que me voy. Se va. Pues nada, estamos esperando a María de Candela porque vamos a tomar algo. Y esa es mi vida. We are messy, complicated, sad, wonderful, amazing and above all epic. Total. Te juro, estoy a punto de desmayarme. En plan, me duele un montón de la cabeza. El alma. Todo esto por la calor. O el calor, como lo llaméis. Me vienen contra un plano. This is cool. Hoy llevo todo el día por la calle. He salido de la universidad después de hacer el examen de inglés. Que me ha salido bien. Considero que me ha salido bien. Un poco chunguito también te digo. He ido a comer con Ruru y con Fer. He estado grabando unas cosas para Starbiz. Y luego he quedado con Isaac. Y ahora he quedado con Candela, María y Isaac. Y luego voy a casa porque ya está bien de tanto socializar, ¿sabes? Cuando alguien dice 5, tú contestas. Pero el culo te la... Y quedas de gracioso. Bueno, no, esto es que tono trae tonos. Un martini, por favor. Un martini. ¿Quieres un martini? Yo que me pedí una piña colada. Muy buena. Es la mejor piña colada que he probado en mi vida. Está muy buena. No, no, es que, pruébalo. Ahí está ella. Foto de madre. Foto de madre. El barato. Con la tontería tengo el pelo más largo. Yo sé que hay gente que lo ha notado. Es que mirad, por favor. Que vale, que es corto para muchos, pero para mí es muy largo. Bueno, lo que iba a decir. Qué bueno que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado un montón. Como habéis visto, no he sufrido mucho estudiando estos exámenes. La verdad eran bastante fáciles y no tenía mucha teoría. That was like chilling for me. Y soy de las primeras pocas así universidades que terminarán pronto. O sea, es mayo y ha acabado, literal. Así que nada, os mando muchísima suerte y voy a aprender velas aquí para toda la gente que tiene exámenes. Porque os queda nada y el verano está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Y que nada, que sale Stranger Things este viernes. Que esa es vuestra meta. Que esa es vuestra meta. Un abrazo muy fuerte para la gente que tiene selectividad, que es mucho más fácil de lo que os están metiendo en la cabeza. Lo prometo. Y nada, que a tope con la vida. Que ya empieza el fucking mejor verano del mundo. Te lo juro que es un verano súper esperado por todos. Yo creo que va a ser épico y tengo muchas ganas de que empiece. Literal, tengo ganas de que acabemos todos para estar todos disfrutándolo. Así que nada, os quiero mucho y gracias por verlo. Y que próximamente vídeos de Stranger Things, ¿no? Porque sale la cuarta temporada y creo que se lo merece. Ok, bye. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Los exámenes os van a salir genial, de verdad. O sea... Solo tenéis que hacer... brrrr... Ma, ma, ma. Lo que hacía Sherpaia en Hesky Musical y ya está. Todos reís. O sea... Los tenéis. Y si no, no pasa nada, ¿vale? Una nota no os define. Una nota no te define. Si se recupera, se recupera. Y punto.